Y eso que no ha sido el hombre que fue, ahora soy la vida y te veo, hoy me rindo a tu piel. Y yo me pido desde el sentido, que soy fuera de tu amistad, pero tú estás conmigo. Y yo me pido desde el sentido, que soy fuera de tu amistad, que soy fuera de tu amistad, que soy fuera de tu amistad, que soy fuera de tu amistad. Y yo me pido desde el sentido, que soy fuera de tu amistad, que soy fuera de tu amistad, que soy fuera de tu amistad. Y yo me pido desde el sentido, que soy fuera de tu amistad. Y yo me pido desde el sentido, que soy fuera de tu amistad. Y yo me pido desde el sentido, que soy fuera de tu amistad. Y yo me pido desde el sentido, que soy fuera de tu amistad. Y yo me pido desde el sentido, que soy fuera de tu amistad. Así, es que el tuyo es así, cuando lo puedo entender. Cuando yo espero que mi vida acabe, tu eres un amor a mi me levanta. Y te dice que me ama, tu la debes amare. Cuando yo espero que mi vida acabe, tu eres un amor a mi me levanta. Y te dice que me ama, tu la debes amare. No, 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 no te dejare. Para todos los pastores, ¿sabe lo que dice? Si no fuera tu misericordia, yo no estaría hoy así. ¡Aleluya! Me ha levantado, me ha sostenido, me ha rechazado para poder seguir. Y es que tu amor es así. 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 Cuando yo espero que mi vida acabe, tu eres un amor a mi me levanta. Y me dice que me amas, yo nunca te dejaré Cuando yo el sero me divina grave, un reto con la que me va a dejar Y me dice que me amas, yo nunca te dejaré No, 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 que dejaré ¡A la voluntad de Dios! ¡A la voluntad de Dios! Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo.